Erick Rubin confirma que ya duerme de a cucharita con Legarreta, pero que siguen separados. A pesar de que anunciaron su separación por todo lo alto, Andrea Legarreta y Erick Rubin continúan viviendo bajo el mismo techo y, para sorpresa de muchos, hasta en la misma cama, con todo y que su terapeuta le sugirió que tomaran distancia, supuestamente para mejorar su relación como amigos. Hace varios meses, Erick declaró ante los medios de comunicación que se encontraba en búsqueda de un nuevo hogar, pero ese momento hasta ahora no llega, pues según dio a conocer Rubin, él sigue compartiendo su habitación con Andrea y, aunque a veces se pasa del sillón a la cama, lo cierto es que su divorcio solo fue para llamar la atención. Sin lugar a dudas, la desgracia benefició a Erick Rubin, pues justo cuando estaba listo para abandonar la casa que comparte con Andrea Legarreta, la conductora perdió a su madre, situación que la puso en un lugar vulnerable y quien mejor para apoyarla en su dolor que el intérprete de Princesa Tibetana. El pasado 31 de agosto, Erick estuvo presente en Ventaneando y fue ahí donde confesó que aún vive con Andrea, además de asegurar que ambos siguen muy enamorados y que la supuesta separación solamente es un ejercicio para reafirmar su amor y darse cuenta de que quieren llegar juntos a la vejez. Cuando Rubin fue cuestionado por Patty Chapoy sobre si cada uno tenía su habitación, el cantante le respondió de forma muy alegre que todavía no habían llegado a ese punto, por lo que actualmente se iban compartiendo la misma cama y que cuando era necesario se abrazaban para no tener frío. Asimismo, el actor de Jesucristo Superestrella comentó que aún se encuentra buscando un departamento, además de agregar que la misma Andrea se ha encargado de sugerirle distintos lugares, siempre tomando en cuenta que él pueda estar seguro y tranquilo, pero a la vez también cerca de ella. El originario de Puebla también mencionó que por el momento ninguno de los dos tiene prisa en separarse, pues aunque esto llegara a suceder, seguirán coincidiendo en las funciones de la obra musical Vaselina en la cual participan los dos. Además, Erick aseguró que su relación con la presentadora de hoy es perfecta. Debido a las declaraciones de Rubín, Mónica Castañeda, conductora del programa de espectáculos, le sugirió al intérprete que escribiera un libro en donde relatara los pros y contras de su supuesta separación de Andrea, según ella, para de esta forma ayudar a las parejas que se encuentran pasando por la misma situación. Sin lugar a dudas, la entrevista de Erick Rubín en Ventaneando causó mucha controversia debido a que anteriormente, Patti Chapoy y Pedro Sola habían criticado duramente al cantante y a la conductora, dejándolos ver como unas personas ridículas a las que solo les interesaba dar de qué hablar. Pero como en esta ocasión, Erick acudió a la emisión vespertina en Son de Paz y por si fuera poco, hasta les contó en exclusiva que su retoño Mía Rubín ya firmó un contrato para su primera producción musical, a Patti no le quedó más remedio que echarse para atrás y felicitar al intérprete de Cuando mueres por alguien por su madurez y sencillez. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo barlote.